Hola, ¿qué tal mis cracks? La selección de fútbol de México venció 1-0 a la de Bolivia en partido de preparación rumbo a la Copa América 2024 este viernes en el estadio Soldier Field en Chicago, ante 52.300 aficionados. Efraín Álvarez, al minuto 47, marcó el gol para la victoria del equipo mexicano, que salió con ocho futbolistas debutantes en su encena inicial. En el segundo tiempo, el equipo azteca dirigido por Jaime Lozano realizó ocho cambios, entre ellos el ingreso de Luca Martínez Dupuy, delantero del Rosario Central, que también hizo su debut con la selección mayor. Por su lado, el conjunto boliviano salió a jugar con 10 elementos del Bolívar, complementados por Miguel Terceros, mediocampista del Santos de Brasil. A continuación, veamos la reacción de la prensa argentina. El día de primero viene la pelota, el aire huele a gol, golazo. Gol de México. Gol de México. Álvarez, cara interna, botín izquierdo, un gol formidable, con mucha clase, con condición, con naturalidad. No tenía México en el inicio de los segundos, 45 minutos, aparece para darle el golpe a Álvarez. A pesar que no fue un gran partido de México, hay que reconocer que tienen jóvenes con mucho talento. Este cambio generacional. Vos te diría que podrían dar la sorpresa. Tienen el juego bonito que alguna vez caracterizó a México. El gol tempranero de México terminó por neutralizar el ataque de ambas escuadras que lucieron con menos ideas en el resto del complemento. Los numerosos cambios cerca del minuto 65 por parte de ambos entrenadores tampoco ayudaron al espectáculo en la recta final. De cualquier forma, el renovado tri de Jaime Lozano obtuvo su primer resultado favorable en el minitour de juegos amistosos que sostendrá antes de debutar en la Copa América. México se verá las caras ante Uruguay y Brasil, como parte de su preparación antes del torneo sudamericano a celebrarse en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.